3 Yes, te puedes llevar algunos botiquines en el inventario ya no te cabe nada Ya, 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 estoy botellito Db Ahí voy amigo, ahí voy Db Si Aguanta A ver, les digo que son un show Pilla aquí tus medicinas Nivel 7 Nivel 6 Armas de fuego, listas Ahí voy, ahí voy ¿Qué armas tienes equipadas, Goka? El sniper Ok, ¿y la escopeta que te di? No la tengo equipada, ahí se fue, Goka Pero daña más, ¿cómo vas a andar con el sniper? Tú también Regáñalo, regáñalo Fíjate, ponle comparar Tu sniper de fuego contra la escopeta ¿Cuál daña más? A ver, D.B. ¿Qué fue? ¿Ya te llenaste el inventario con botiquines? Ya, ya ¿Ya te curaste? ¿Cuántos botiquines tienes en el inventario? Tres o cuatro Vámonos pues Bueno, Jess, ¿qué traes tú? ¿Escopeta y sub? ¿Qué más traes? Escopeta, bien Fusil de asalto Fusil de asalto, sub y fusil de asalto ¿Y bazooka? ¿Tienes una bazooka? Sí, pero es eléctrico, para bajar escudos Pero también tiene más daño De todas formas, güey Yo creo que no le hacen nada Bueno, pues entonces no lo usas Vámonos ya Voy a soltar en el centro Ya saben, donde suelto los besos Voy a soltar este... Botiquines ¡Ay délííí, éste me voy a romper! ¡Sinqué hay en las que sebran! ¡Sinqué hay en el... ¡Angí! ¡Ouou, en aquel... ¡Aaaah! ¡Arraa! ¡A aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! Es como tener otro soldado No estén todos amonjonados Todos se los chingan Muévanse, muévanse Muévanse, los quiero a los tres juntos Vivimos entre ustedes, vivimos entre ustedes Mucho boni hopping Mucho boni hopping Ahora yo estoy en problemas No Estoy una cosa de alguien que me jodido En realidad la arma que más dañan Obviamente el juego es bueno contra la carne Pero si tienen un arma que baja menos todavía Y se mejan que sea la normal De otra Vamos, vamos Bocas, coge el separado de los demás Tengo los puntos Para que se cubran entre ustedes Que no sea más duro que ustedes Se ganan No se vayan a morir porque va a valer No es una mala Otro Tampato O sea, también problemas Usen las granadas de san Esa de Nivel 18 Aguas, hay un nivel 18 No, 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 no. No se mueran, no se mueran. Están muy separados, están muy separados. Dale, yo los distraigo, yo los distraigo. Levántenlo, levántenlo. Te quita, te quita, te quita. Si no, me levanto. No, carajo. Juntense, júntense, júntense, júntense No sabía yo que nos iban a hacer No dejen de mover, se muevan, se muevan, se muevan Es que no siquiera los pueden esquivar, cabrón, se meten aquí, ahí son Todo un arreglador Se ve, ve por el boca, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, vámonos No, pues ya No, la arman, cabrón, están ahí muy de... Necesito más munición Mejor hay que hacer otra misión en vez de esta, no, no Aquí dice nivel 18, no, pues cuando Ya, vénganse ya, hay que hacer otra cosa O ya se van No, ya, vénganse Estamos a las 10 mañana Pero se conectan al juego luego, luego Si Eso dice en último, además No pasa nada El débil, el débil culpable No, Jess Tú, güey, también caíste Un juego Con tu juego Un estúpido De demo, güey De demo, güey Ya que te robaste nivel morado, Jess Un escudo No les dije que se salieran, ya va a volver a empezar, güey Segundo Pues no, no armen Pues con el nivel 18 Ustedes no armen Ah, ya se acabó. Vámonos. ¿Sí? ¿Ya te grabó? Ponle pausa a salir y se graba. ¿Quién quiere un médico de verdad, teniendo mis máquinas y sus agujas? Ah, me cae. Si siento que traigo un peso y nos vamos a decir como de 30 toneladas. Mira, este escopete está chido. La filosofía de S&S es tecnología más punición igual victoria. Ven para acá. 32. 32x2. Ven para acá. 60. Rifle de 133. Ven para acá. 18x11 con explosivo. Ven para acá. Lo bueno es de hacer estas misiones, aunque las fue acá, de crear nuevos ítems. Tiene la calificación. ¡No! No. Gracias.